Una cuchara, un cuchillito, un tenedor y arroz. ¡Ey, dale, no era así! Yo estoy como loco, dale, pero yo estoy aburrido. Yo voy para donde mi amiguito Cocote, pero mi papá me dijo que llegue para la casa a las 3.50 y son las 3 y yo no sé. Yo me voy para Necocote a jugar. ¡Ey, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Amiguito Cocote. Dime, Mequillo. Vamos a jugar los dos juntos. Pues vamos, entra para acá. ¡Está bien! Amiguito, ¿y con qué yo voy a jugar? Espera, yo te voy a buscar una escoba para que juegue a los coballos. Está bien, yo te espero aquí mismo parado. ¡Ey, dale! ¡Mira una mata con dos, con dos vainitas, güey! Yo no me voy a llevar una para mi papá. ¡Ey! ¡Se me voy a llevar a mi papá! ¡Ey! 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 ¿Y ese no es Myquillo? ¿O qué va a hacer? Pero va con un racimo de guineo, ¿o? el calcio de plata, ¿no? Pero este está verde. yo le traje un regalo a mí mire papá yo le traje eso a usted yo quisiera saber dónde dejó eso allí en una mata usted va a hacer el grandísimo favor y lo va a llevar allá mismo pero rápido ahora mismo papá nunca quiere nada buen fuego malvado va a ver cuidadito si se devuelve o lo pone a madurar por ahí para comer yo lo voy a botar papá se nos dio bueno a papá nunca se le puede regalar ni una menta que dice que yo me lo ñampea de una vez a papá nunca pa nunca le vuelvo a dar una menta ese es loco cualquiera 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 no voy a decir no mejor a ver espérate yo estoy como loco pero papá no está por aquí tú a verás lo que voy a hacer me lo voy a guardar todo en los bolsillos para que se marulen y papá no se ve más nunca acuerda, ese loco me lo voy a comer y dale yo soy un constructor maquillo dígame papá mire mi hijo yo tengo que llegar a la ciudad porque me llamaron para un trabajito y voy a durar unos cuantos días por ahí a trabajar papá yo hablé con el compadre para que venga a cuidarlo está bien yo me quedo aquí ya usted sabe entonces se me cuenta bien yo no hago desayunas cuando usted se vaya ya usted sabe maquillo se me cuenta bien que el compadre no me dé cuenta de usted pero vuelve no papá yo me voy a aportar bien yo no hago desayunas ya se fue mi papá ahora si es verdad que yo voy a aprovechar y voy a hacer todos los regueros que yo quiera genial voy a hacer voy a jugar yo solo para toda la vida tranquilo eso no fui yo eso fue mi papá que lo hizo tranquilo yo lo que voy a cuidar ah y para usted que mi papá mandó a que me cuide a mí si yo soy compadre de su papá pero usted no me va a castigar y por eso va a ir yo también eso lo recojo yo tranquilo mi papá me había castigado por eso que yo hice yo extraño a mi papá mi papá me dejó solo y abandonado yo extraño que mi papá me castigue pero tú a ver lo que voy a hacer voy a hacer algo para que ese hombre me castigue tú a ver compadre de mi papá ¿cómo es que usted se llama? oh myquilio yo me llamo Gutiérrez Fermín ah pues yo le voy a decir millo entonces mire lo que voy a hacer está bien myquilio dime qué es lo que tú vas a hacer o se ve bien o se ve bien lo que yo voy a hacer vio 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 lo que hice oh myquilio pero tú tienes fuerza usted no me va a castigar ay porque tú estás jugando yale 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 ahora sí estás triste ahora sí estás triste pero bueno myquilio dígame millo ¿por qué tú estás llorando myquilio? porque mi papá siempre me castiga si yo hago algo y usted no me castiga pero cómo va a hacer tú deberías estar feliz que yo no te castigue es que a mí me gusta a mí me gusta que me castigue a mí me gusta ah pues eso es lo que usted quiere yo lo voy a castigar ahora mismo yale me va a castigar castígueme venga castígueme ¿y cómo su papá lo castiga? ah mire mi papá me jinka me deja sin comer si yo hago algo que no le gusta me castiga y me dice puñetero ah pues mire lo que usted va a hacer usted se va a jincar ahí está bien yo me jinko estoy jinkado que felicidad yo tengo pero 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 le falta decirme puñetero mi papá me lo dice papá te extraño papá ¿y dónde será que está mi gallinita? yo tengo rato que no la veo ¿dónde será que está? mira le parece que se fue para allá corriendo déjame ver si yo la encuentro para acá ¿dónde será que que yo la vi ayer? yo no la vi para acá ¿no? ella no está para acá yo la voy a buscar para acá yo como que no la vi para allá ay papá ay Dios porque fue lo que le pasó ay muchachos ayúdenme papá me callan ay Dios porque fue lo que le pasó pero explícame pero explícame ¿y a dónde fue que usted se ayudó? déjame ver ay mire papá me duele ay 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 pero por lo que está gritando pues puede ser sí papá sí papá pero eso es una simple piedrita muchachos pero venga acá yo 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 estaba grameando era con usted papá yo yo soy un hombre yo no yo lo puedo decir yo estaba grameando este muchacho la cinquitrilla pero este muchacho tiene que ser loco puede ser que yo el jogging de la hotel algún día porque bueno uno relaja y una valla papá cree que yo estaba llorando yo estaba grameando uno no puede grameando papá espérate ¿qué es lo que se está escuchando? un parajito ay mire el pajarito ¿y dónde será que se metió el pajarito? yo no lo veo yo no lo veo por aquí ay 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 un moquito me está picando papá papá meいた un moquito ay 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 por violations y ahora qué le pasó a usted? me ha picado un poquito déjeme ver, déjeme ver mire buen puñetero se me laiga de aquí usted tiene el naif? como que no, como que no yo no lo quiero a usted por fuera por fuera señor pero por qué tanta prueba? mi Dios mire yo me arrepiento una, cinco, seis, siete y hasta diez veces ya veis varios muchachos yo no vuelvo a parar pero venga acá por esta casilla como que no tiene arremiento no, pero eso no tiene que ver pero yo voy a tener que ir para el pueblo a buscar la pieza que le hace falta a él imagínate dígame papá mire muchachos yo tengo que ir al pueblo a buscar una pieza está bacano pero no es que esté bacano tú me vas a cuidar esa carretilla y hasta que yo llegue pero bien cuidado está bien papá yo no me lo voy a despegar genial déjame ver si yo me acuerdo creo que yo tenía que comprar una tueca una tueca número diez número diez sí número diez pero yo lo voy a comprar ahí doce para qué para que le sobre un chico porque no le puede faltar es mejor comprar un tornillo doce una tueca doce genial genial yo como que estoy aburrido y mi amiguito está allí jugando yo me voy a llevar la carretilla porque papá me dijo que no la deje sola genial es así es así yo estoy loco genial estas rocetillas como que un saltamonte me voy por otro lado para que no me vea genial papá se fue por ahí yo me voy por aquí genial se le fue la ruedita ajá se mamó papá me va a dar una pena yo me voy y me voy para llegar más rápido yo estoy como loco le ñañé la carretilla papá mírala aquí la maiva loca esa papá me va a dar una pena ajá se mamó pero venga acá y dónde está el muchacho este condenado será que está escondido pero bueno no quisiera saber si está escondido que está pero pero el que no está aquí el tisney miren y se llevó la carretilla y también no pero yo me voy a sentar aquí y esperarlo a ver con qué cuento va a venir papá va a estar maquillado papá pero para dónde es que usted andaba ah pero pero y qué fue lo que usted le hizo la carretilla buen tisney qué carretilla papá yo ni sé dónde está la carretilla pero cómo usted no sabe la carretilla si usted la tiene al hombro papá no esa carretilla se dañó sola pues como la carretilla se dañó sola usted se baja en calle ahí hasta que ella se arregle sola también y que cambie de color buen fresco déjale 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 pero fue sola papá ay 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 Valentín dígame herman cómo está usted ya mucho tiempo no ha pasado por aquí si usted sabe que uno tiene que perderse por el tiempo porque imagínese uno no puede estar ahí metido entre la cazajera todo el tiempo venga vamos a enseñar el cunucco aquí la cosa la gallina venga pues está bien yo paso de una vez pero Valentín dígame herman y que ha pasado con la gallina que tu tenia la cocola la grandota esa que ponía los huevos grandes oh pues esa gallina tan grande ah está bien está bien y usted se acuerda de la gallina que uno mi hijo mire váyase para allá que estas son conversaciones de hombre y usted no puede estar aquí pero rápido ahora mismo ah 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 que cochita más bonita mira un pelín ah 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 y porque hay pelito no quiere jugar conmigo le voy a preguntar a papá papá digame mi hijo y ahora que paso por que aquí hay pelito no quiere jugar conmigo no mi hijo eso no es un perrito eso es una chiva vaya y dale un chisme de comida para que ella juegue con usted ah es una chiva toma chivito a jugar conmigo maquillo ahí voy papá sígame papá quédese por ahí quietecito y no se mene mucho que ya no vamos papá yo me puedo llevar aquella chiva para nuestra casa pero venga acá mi hija usted no sabe que soy ajeno no te trajo chivos para acá por favor papá una chivita tan bonita que yo le hable a usted muchacho papá por favor y venga que nos vamos está bien está bien no me compre ninguna chiva y no te quiero por favor brinca la tablita ya yo la brinque no te quiero por favor y no te quiero por favor Voy fea Yo mejor me voy Los perros están ladrando El diache El diache Mira una sevelición Yo tengo un sueño Estoy de pie Ay pues de verdad Me lo encuentre Yo me lo hago allí Para mi papá Ese chamaquito como loco Mira como se llevó eso De la basura Amiguitos ¿Y para qué es eso? A una sevelición Para llevárselo a mi papá Pero niños Eso ni sirve Eso ni alambre tiene por adentro Miren buen feo Buen feo Papá Mira que me encuentre Sígueme Marquillo ¿Dónde fue que usted se encontró eso? Allí papá En el basurero Lo encontré Mire usted me va a hacer Grandísimo favor Y usted va a llevarme eso Allí mismo Donde usted no lo encontró Pero Pero eso era un regalo Pero es ahora mismo Mucha que la semerola Pero rápido se me laiga Está bien Está bien Nooo Pero bueno Y cuidado si se me devuelve La televisión Ya lo vi Ya lo estamos a dañar Mira mi hijo Ven acá Dígame papá Mire lo que le voy a decir Nosotros vamos para una casa ajena A trabajar yo vine con usted No, no, no Usted no va a trabajar Usted se va a quedar tranquilo Sentado por ahí en un lugar ¿Usted me está escuchando? Ah está bien Porque a esta gente no le gusta Lo mucho molestoso Está bien papá Mire mi hijo Siento que me está ahí tranquilo Pero yo quería trabajar Yo se lo dije desde el principio Que usted iba a estar tranquilo Sentado a un lado Bueno Está bien Está bien Yo voy a estar allí al lado Trabajando ¿Usted me está escuchando? Que usted no se me mueva De ahí Bueno Yo voy a ayudar a mi papá A trabajar Abunda la caca Pero esta carretilla tiene que estar Pero y que pasó aquí Pero marquillo ¿Eso fue usted? Sí papá Usted sepa Que yo estaba A ayudarlo A recoger la arena Pues puñetera No iba a salir más conmigo Pero yo estaba ayudando Y es más Voy a suerte esta arena En banda Y me voy a poner Cabe todo palo Para las gallas Y aquí Cuidadito Como a veces Me dice ahí Cuidadito Que lo estoy mirando Yo Está bien papá No le voy a ayudar Y nada más Voy a quedar aquí Tranquilito Lo estoy mirando Bueno Yo creo que ese palo Cabe ahí Déjame ayudar a papá Atapalle este ojito Se mamó Pero muchacho ¿Qué es lo que tú estás haciendo Ahí buen puñetero? Yo estoy ayudándolo papá Atapalle el ojito Está quedando fenomenal Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Ay papá Y ahora ¿Qué le pasó a usted? Me picó un mosquito Déjame ver Déjame ver Déjame ver Ay 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 Mire buen puñetero Se me laiga de aquí ¿Usted tiene nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no lo quiero a usted Por fuera Por fuera Señor Pero ¿Por qué tanta prueba? Mi Dios Mire yo me arrepiento Una, cinco, seis, siete Y hasta diez veces Diabes varios muchachos Yo no vuelvo a parir más Un día después Yo voy a ir para donde papá A ver qué está haciendo El loco Este Se fue 15, 42 58 más 6 son 18 Adiós Pero una cantidad razonable Que aquí Papá Que usted Que usted Venga Mire que yo sé Que si lo que usted quiere Papá Pero yo nada más Le iba a preguntar No me digas nada Y lléveselo Pero venga acá Ey Ey Está bien Yo voy a comprar Una juegolita Con esto Ey Ey Papá está como millonario Me dio dos pesos Ya me interrumpió 18, 25, 56 48, 58 Tengo dos pesos Tengo dos pesos Tengo dos pesos Quema Yo te quiero apurar De mi buen peo Ven, ven, ven ¿Y qué es lo que tú quieres? Quiero jugar contigo Y mi carita Y mi carita Muy bien Qué felicidad Yo tengo Pero dónde será Que se ha metido La dosura De muchacho Que yo tengo Marquilito Pero hace como dos minutos Que se fue Y no ha vuelto Pero bueno Qué felicidad Amiguito Que tú seas mi amigo Pero yo me tengo Que salga Ya para mi casa ¿Qué va? Sí, porque yo voy a comprar Dos mentas Con dos pesos Que me regaló mi papá Adiós Adiós Por mi violita Adiós amiguito Adiós Adiós Tú pareces que sabías Que te iba a llamar Dime Ey, diále ¿Por qué tú me estás llamando? Tú estás feliz ¿Qué te pasa? Porque me dieron Dos pesos Y hice un amiguito Ah, pues tú vas a estar más feliz ahora Porque mira el peluche Que te voy a regalar Ey, diále Pero yo no cumplo años No importa que no sea Tu cumpleaños Marquilio Cógelo para ti Es un regalo Adiós Ey, diále Qué felicidad yo tengo Mi primera vez Que me regalan Un regalo Me siento Afortunado Adiós Diále Qué feliz yo estoy Si Marquilio supiera Cuando ahí vengo Y a todos esos cocos Que yo los tumbé Para ahí solo Pero qué high tour El coco Se va de ese muchacho Papá Miren El muñequito Que me regalaron Adiós ¿Por qué quién le regaló Ese muñequito Tan bonito A usted Mi hijo Un muchacho Allí Que parece Como Como chino Ah, pues usted lo quiere mucho Mi hijo Y si usted supiera Que mire Tú esos cocos Pero tus ojitos Son suyos Ey, diále Papá Y tú esos cocos Son fami Si usted quiere Váyase a jugar Y vengo ahorita Ah, está bien Qué felicidad Yo tengo Me mando a jugar De nuevo Ey, diále Qué felicidad Yo siento En mi cabello Si todos los días Fueran como hoy Voy a hacer Voy a hacer Un hoyito Aquí Para jugar Yo solo Ey, diále Papá No, no No me abra la boca Nada más Y dígame Pero Pero aguante Tan grandota Que está ahí Y no piensa Dame ni un pollito Sí Contigo Que estoy hablando No es que me esté Abriendo la boca Solamente Ey, diále Estoy Escavando Amiguitos Dígame Amiguitos Vamos a jugar Está ahí Está juntos Está bien Vamos a jugar Todito Venga ¿Qué es lo que vamos a jugar Amiguitos? Vamos, amiguitos Vamos a jugar Y dice que hacemos Muchos regueros En mi patio A mí me gusta Jugar a eso Y yo le ensucio La casa A mi mami Yo también juego Así reguero Cuando Ey, diále Se rompió Vamos 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 a jugar Estamos desordenando Estamos desordenando Yupi Estamos desordenando Estamos desordenando Estamos desordenando Estamos desordenando Yupi pero venga acá pero y este reguero de muchachos jugando aquí pero explíqueme explíqueme que es esto aquí papá jugando con mi amiguito entre todas ahora mi mamá van a recoger esa vaina pero es de una vez bueno y que eso me quede bien organizado abunda la caca mi hijo pero yo no lo mandé a hacer algo a usted estamos trabajando en equipo todita su santísimo pero y que fue lo que yo para pero que será lo que tiene este abanico que tengo rato buscándolo y no lo encuentro nada pero venga acá pero aguante que el susto me dio un ruido hola amarillo como tú amaneciste y yo también estoy bien vamos a ver qué está haciendo papá este es loco hoy ni se mueve ni nada papá dígame muchachos que usted está haciendo adiós aquí trabajando para ver si puedo hacer un abanico con uno de todos que usted está haciendo adiós pero usted no está viendo mucho que arreglando lo que estoy pero bueno usted si pregunta ah y como eso se llama papá me va a hacer usted decir una cuanta vaina porque yo tengo que gana debo que se llama y papá no se puede hablar papá usted me quiere claro mi hijo que yo lo quiero a usted pero venga acá y que es lo que usted está haciendo papá pero pero cuál es su preguntadero y su desaguaje su vaina pero bueno ya le papá no me quiere y papá no me quiere no me quiero para ver si ya aprendí pero bueno papá usted me quiere de verdad o mintiendo me de mentira yo no sé como que yo lo quiero pero venga acá y usted me parió pero claro que yo lo parió y me arrepiento oye di que se arrepiente con razón porque la luz de esto es como 520 y aquí apenas llega a 110 me pongo que es como loco amarillo tú te arrepientes de que yo te haya parido la verdad que este este no habla siempre se me olvida oye como suena el muchacho yo quisiera saber que lo que tiene en la cabeza el corazón papá y usted que tiene deseo que usted me like pero váyase rápido dale 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 a papá nunca se le puede hacer una pregunta este es loco no te quiero amarillo fue feo coti 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 estamos dando una dueitica yo estoy más emocionado coti coti vaya un secreto yo este secreto no se lo he contado ni a mi perrita lucutuku yo te voy a decir un secreto pero no se lo diga a nadie oíste está bien yo cuando era más más chiquito hace como como dos días yo quería ser una gallina pero pero como tú pudieras ser una gallina desde que naciste no 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 me quieras diga pues yo voy a ser una gallina si Dios me lo me lo me lo pide está bien tú y yo vamos a ser felices para siempre oye oye coti coti hablamos ahorita que yo voy para mi casa a ver lo que encuentro para comer te quiero mi amor si Dios mío me cumpliera ese deseo de ser una gallinita yo le doy gracias al señor que me dio un hijo pero un buen hijo un hombre que va a ser un hombre buen pero hecho y derecho un macho Dios mío pero venga acá no hijo mío amarillo si yo te cuento un secreto más secretivo yo no le voy a diga a nadie pero veida que este loco no habla ponte un guajón dale va para allá buen feo mira mi deseo más deseado es ser una gallina este secreto nomás lo sabes tú y coti coti y looky looky mi perita más bonita y yo si soy grande quiero ser una gallina marquillo dígame papá ¿qué te estás haciendo? yo estoy aquí jugando con amarillo venga para que me mostre esta basura y me traes la pala que tú me metes limón está bien yo voy a dar a mí y le llevo la palita mira cuántos huevitos uno más uno más uno más uno más toditos juntos hoy es mi día de desear y mi cumplir y seo me los voy a llevar voy a cumplir mi deseo espérame aquí que veo ahora mi mito mi chichito estoy cumpliendo mi deseo que bacano está quedando esto espérame aquí mis chichitos ni se movieron de aquí le estoy haciendo su apartamento apartado para acá para mi patio pero ¿y qué sabe lo que está haciendo ese muchacho? que dura tanto y no me ha traído la pala será que voy a tener yo que ir a buscar la pala gracias dios mío por hacerme mi deseo cumplido soy una gallina marquilla pero ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? ¿qué? yo no estoy haciendo nada papá yo estoy aquí jugando con la gomita pues yo lo que voy a estar haciendo como una gallina es como jugando con la goma no no papá es Coty Coty que está gritando por ahí buena Coty Coty mire pues muchachos agarre esta basura tenga y bote me la dalle pero rápido a mí nunca me va a hacer una gallina ¿cuándo será que llegó a terminar el trabajo con cometa famosa para que me dijo si hombre eso no se rinde pero no puede ver ya tú tienes que caer papá usted me puede dar cinco pesos pues yo compré una jugola bueno mis hijos yo 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 nada más tengo un peso aquí déjeme ver y eso es que creo que tengo déjeme buscar ya está bien mire mis hijos mire un solo peso que tengo tenga papá pero yo veo uno más otro cinco ahí adiós pero venga acá pero yo ¿qué le dijo usted que se paga eso? pues yo compré café y azúcar ahorita pero venga acá con la guay dale voy loco está está bien bueno mi peo ya hay más hoy no puede venir venga ganárselo para acá mi papá como el loco le quita un peso mi peso ay ay marilio papá espérate que no el peco hermano este muchacho siempre andas rápido déjame coger para la otra finca a ver lo que y no mi papá me regaló un peso ay guillo dime amiguito porque mi papá me regaló un peso papá tú vas va a comprar me estoy como loco voy a comprar hermano de fugencio voy a comprar una jugolita ay ay espérate y mi peso yo lo tenía ahora mismo mi peso se me perdió dale dale donde fue que yo tiré mi peso mi peso mi peso donde fue que se me perdió mi peso fue que tú que me robaste mi peso fue que tú lo voy a decir a mi papá yo le tengo nada si bleedingco si está loco hola lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir me estoy loco mi peso Dígame, mi hijita, ¿qué fue lo que le pasó? Usted me pegó mi pecho ¿Estás seguro que se lo buscó? Sí, papá, yo me lo busqué muy bien ¿Y en mi gorro también? En mi gorro tampoco está Pues búsquenlo bien entonces, ellos tienen que estar ahí, adiós, pero venga acá A ver, a ver Papá, usted no me va a creer Yo era una groma que le estaba haciendo Este muchacho tiene que estar quedando loco Un papá no se puede gromear Uno trabajando y ahí bromeando con uno Yo estoy como loco Dije que no lo encontraba y estaban aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Marquillo! ¿Pero qué lo que estás haciendo? ¿A esta hora? ¡Levántese de ahí para que me vayas un mandado, pero rápido! ¡Ay, dios, papá! ¿Usted me asustó? ¡Fue, feo! Uno durmiendo Y quiere descansar ¿Por qué siempre me pasa a mí lo mismo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dígame, papá Yo me asustó y de ahí con el domingo y el lunes para que el día que me preste la bomba Está bien, ya le dije ahora ¡Rápido! ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre, hijo mío, siempre a mí Pues sabe que me mandan a todos a mí ¡Ay, ay, ay! Yo estoy cansado ¡Ay, ay, ay! Estoy cansado Me duele la cajera ¡Ay! Pero venga acá Yo hace rato que mandé Hace como un minuto y medio Que yo mandé a ese muchacho Porque cae me la bomba Pero venga acá Yo me voy a sentar aquí y esperar A ver qué es lo que piensa hacer ¡Ay, ay, ay! Me duele la cajera No puedo caminar ¡Ay, ay! Me duele la cajera No puedo caminar ¡No puedo caminar! ¡Ay, ay, ay! Me está doliendo, papá ¿Qué es lo que pasa? Ya, me duele la cajera De tanto caminar ¡Ay! ¡Qué cucha más bonita! ¡Eh! Me encontré una bien quicleta Se la voy a enseñar a mi papá ¡Ay, ay, ay! ¡Qué felicidad yo tengo! papá, mire la bingicleta que me encuentre allí pero mire la cinguitrilla, eso fue lo que yo le mandé a buscar allá a usted papá, pero yo me la encuentre, es mi bingicleta más bonita usted lo que va a agarrar y eso, va a ir para allá atrás, va a levantar el fogón y se me va a jincar con la bicicleta en la cabeza, en la piedra hasta que la bicicleta cambie de color, pero se me la y ahora mismo, pero rápido yo ni usted nunca me deja hacer, tristame, nunca me deja hacer, tristame ni un mandado se venga a hacer, pero que muchachos son ellos mi papá no me quiere se rompieron la bota yo estoy como loco se rompieron mi bota se rompieron mi bota yo siempre estoy trabajando con papá voy a dejar esto aquí para ver si voy allí para encontrarle un calzado nuevo pobre muchachos ay mi bota y cariño mi hijo, y por qué estás llorando ahora, dígame yo no estoy llorando, yo no estoy llorando ah pues como usted no tiene nada, pues póngase a trabajar que Dios le tiene algo bueno a usted muchachito vea bien papá yo voy a trabajar sin esa bota no, vea no la quiero ya por injusta Dios mío, mi bota más bonita yo no quiero yo sé que papá que papá no me va a comprar ninguna bota por eso yo estoy arreglando mi bota más bonita para que nadie me diga que mi bota no sirve para nada vendo bota vendo bota bonita y barata vendo bota bonita y barata venga y lleva a mitad de precio pues buenas tardes compadre Tony pues buenas tardes Román cómo está todo por ahí está, está mucho bien pero mire yo vine y fue derecho y contento y feliz estoy firme y primero ven todos los días yo no voy a llevar una bota de esta y se la pago mañana llévese la confianza, confía en mí vendo bota bonita y barata vendo bota bonita y barata mitad de precio se la lleva hoy mira Marquillo dígame papá yo estoy trabajando pero cómo trabajando si lo que lo veo a usted llorando yo no estoy llorando papá yo tengo una roja en mi lado pero mire que estoy hablando con usted yo le trajo un regalo mire fue de verdad papá eso es para mí pero claro que sí que son suyos usted cómo me está mintiendo papá yo no soy muchacho como yo voy a estar mintiéndole a usted tenga su bota y póngase la tío no puede ver esta como que no sirve ya esta no sirve para nada que hermosa bota me regaló mi papá gracias papá es una pierrita guayale ay 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 arremanga la repuela ay es que vaina que está buena papá pero mire usted que la seme roba papá yo ya lo vine a ayudar a trabajar a usted mire usted me va a agarrar y se me va a ir para la casa pero rápido que yo no lo mande a usted a venir para acá pero se me laiga ahora mismo adiós dale dale nunca me voy a trabajar ay por eso es que ya no le toro por eso yo no logro entender como este muchachito tiene tanto ánimo de andar de atrás donde quiera que yo voy a trabajar y ahí se aparece pero yo lo voy a arreglar papá pero pómame a trabajar por favor y yo no lo mande para la casa usted que usted hace aquí todavía yo soy un super huérve usted va a agarrar y se me va a ir por ahora mismo y si yo llego a la casa yo me voy no te apures mamá no me apures si no la voy a agarrar usted y yo vamos a hablar cogido no me apures tu vas a verás tu vas a verás mamá nunca me voy a trabajar con él es altísimo que me pierdan yo no sé para qué me puse a parir muchachos muchachos vamos a bailar bien cogido porque ella ahora se cogió la maña de que él me atrapa de quiera que yo voy papá pero me voy a bajar yo no hablo con un tío ahora mismo papá pero no le da pena con su hijo más chiquito mira mi favor para que acabamos muy bien cogido venga yo quiero trabajar no voy a trabajar papá es ideal pero venga 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 es ideal papá pero no le falla que vamos a trabajar venga usted va a agarrar y se va a sentar ahí pero viene esta historia hasta que yo termine con el trinete es por eso es por eso que yo no trabajo con papá y bruto y feo y no me quiero yo no sé lo que voy a hacer con ella pero quiero yo no quiero trabajar pero mire muchachos un trabajaje que usted quiere venga yo quiero trabajar yo no voy a poner a trabajar a usted yo no voy a poner a trabajar papá a trabajar a trabajar usted solo usted mete esos palos que están ahí claro papá es que ya lo estoy observando hasta que usted no termine de recoger esos palos usted no va para la casa pero ya usted sabe dale dale yo no quería trabajar yo no quería trabajar yo no quería trabajar con usted papá papá dígame mi niño bonito yo podía jugar ahí para allí adiós pero claro que sí eso es cosa que no tengo que preguntarme usted se puede ir y volver mañana si te quiere de verdad papá está bien pero qué raro que papá me dejó salir ahí para ir para y que vuelva mañana ay mira de suerte ay mira de suerte ay ay yo 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 soy bacana Yo como que tengo hambre Déjame ponerse una galletita Pero estas son de hembra Yo no quiero esta Yo quiero otra Esta si Esta si me gusta Marquillo 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 Pero miren muchachos Yo estaba soñando que yo era un superhéroe ¿Qué superhéroe? Siempre me despierta Levanten señora Irene Agárrenme la carretilla Y vas a la fujer Pero gracias Yo que era un superhéroe Es amigísimo A mí como que me dejan ser triste Yo nada más quisiera saber Cual fue el tijney Que me dañó la carretilla Miren, miren No pone bella Que no tiene que bella Ahora la corrieron Ella no me da vuelta para adelante Miren Yo me cuero Casi Casi Ahorita Cuando yo estaba jugando Con la carretilla de papá Yo parecí un correcamino Dándole a todo lo que A todo lo que daba La patita mía Déjame yo mandar a Marquillo A que me busque La goma A prestar Qué felicidad Marquillo Ahí voy papá Dígame papá Báñame donde Donde domingo o lunes Dígale a que me haga el favor Oye prestarme la goma En la carretilla de ahí Que tengo que ir al pueblo Porque una paca La goma Don domingo o lunes Ese es rápido Está bien papá Yo voy Papá Usted de cual salida Me puede decir Lo que usted me dijo Ahora mismo Pero venga acá Mucho ¿Y cómo va a ser Que se le evite tan rápido Que vaya don domingo o lunes Que me preste su goma En la carretilla Pero aguanta Está bien papá Yo voy ahora mismo Que le preste la goma A mi papá Que le preste Que le preste ¿Qué fue lo que mi papá Mandó a buscar Y cogió prestado? Yo ni me Yo ni me acuerdo Me pregunté a papá Yo estoy como loco Papá Usted de casualidad Me lo puede Escribir En un papel Que me decía El video Pero ¿Cómo me hace Que se le evite Muchachos? Pero usted está loco Usted está bruto Yo no estoy bruto Mire Yo se lo voy a apuntar En un papel Pero bueno Mire No vayas A botar papel Bueno Me lo voy a colgar En el bolsillo Para que no se me vaya A olvidar Pero ¿Y qué fue Lo que yo parí? Dios mío Ay yo sí sé Pero Pero espérate ¿Y dónde fue Que yo puse El papelito? Yo lo no fue Aquí Yo quiero preguntarle A papá Papá Yo no sé Dónde yo puse El papelito Búntaselo bien Ven a ver si tú no lo encuentras Yo no lo veo Papá Yo no lo veo Aquí En los bolsillos Busquenlo en los bolsillos Está bien Está bien Pase el papel Y quédese para acá Venga Vengase para acá ¿Para que se vio el video ahora? O que usted me diga Que se vio el video No papá Ahora no se me va a olvidar Mi papá Cree que yo soy Bruto Mi papá Cree que yo soy Bruto Espérate Espérate ¿Y dónde fue Que mi papá Me puse El papelito? Ay Dios mío No sé ¿Dónde estaba Mi papá Era un pelo ¡Suscríbete al canal!